Cada fallo, cada imprecisión Cada detalle, todo bajo control Cada acierto, cada aproximación Cada escena bajo supervisión La casualidad se puso en disfraz De una mariposa que al vuelo se entregó Soltando su efecto, nos acarició No imaginas cómo sería yo Si hubiera esperado segundo más el amor Ni mis gestos, ni mi propia voz Ni mis besos serían hoy de los dos La casualidad se puso en disfraz De una mariposa que al vuelo se entregó Soltando su efecto, nos acarició La casualidad se puso en disfraz De una mariposa que al vuelo se entregó Soltando su efecto, nos acarició Si quieres venir conmigo a buscar La fórmula exacta de la realidad Intenta escribir a los demás Procura que nadie nos oiga marchar De cada despegando De cada persona, de cada planeta De cada mujer, de cada cometa De cada deseo, de cada estrella Gracias por ver el video.